Le pedí a Dios que este video le llegue a las personas que Él quiere hablarle. Dios te dice en Joel 2.13 Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Hoy te dice el Señor que Él no está molesto contigo, todo lo contrario, Él te está esperando con los brazos abiertos. Dice el Señor, dispuesto a levantarte una vez más. Mis llamados y mis dones son irrevocables para tu vida, así que no tengas miedo de regresar, dice el Señor, porque yo no echo fuera a todo aquel que viene a mí, dice el Señor. Te amo y mis planes y propósitos para ti siguen en pie. Mi amor por ti sigue igual, no ha cambiado, dice el Señor. Si tú regresas, si tú vuelves, yo también me volveré a ti. Si tú lo crees, coméntame y comparte este video. Dios te bendiga.